¡Cumbia 5! 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 En la noche me sigo tus caricias como de perdida Me sigo en tu sentido como refugio de amor Que la luz que dominó mi vida por tanto tiempo Y tú, tú te burlas de mí Que te quiero dejar sin querer con toda mi alma Que te sueño y te deseo, que te canta su acción Que te sigo de tu beso sin caricias a caminar Y tú, tú te burlas de mí Maldito amor, me voy de nada Maldito amor, me llenas miradas Maldito amor, me sigo mil secretos Maldito amor, me quema fuego en el dolor Maldito amor, maldito amor, maldito amor, maldito amor Maldito amor, me llené de nada Maldito amor, me llené de nada Maldito amor, me nacen las mierdas Maldito amor, me quema fuego en el dolor Maldito amor, amor, amor Maldito amor, me llené de nada Maldito amor, me llené de nada Maldito amor, me llené de nada Maldito amor, me llené de nada